No me acusen A ver, Adrián, tú dime honestamente que todo no me queda mejor No me acusen Porque traigo El ritmo plagado en mis venas No me acusen Porque traigo El ritmo plagado en mis venas No me acusen, no Porque bailo Y muevo con swing las caderas A mí se me hace que se te escucha mucho mejor un tono abajo Este Ay, qué bueno Como más firme la voz, pues más así Y el otro se oye como más forzado, ¿no? Como que se te va a quebrar Se te escucha en la otra ¿Sí? Ah, antes que bueno Poquito No me acusen Porque traigo El ritmo plagado en mis venas Seno Porque bailo Y muevo con swing las Ya me está ahogando Ya me está ahogando Yo puedo Yo puedo Yo puedo hacerlo Yo soy candela Yo soy candela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo creo que ya todos Si nos ven las caderas Estamos ya hartos Cansados Sí La verdad A mí no me interesa De verdad A mí no me interesa Si van a ser las mujeres amigas Si van a ser las pasas Me interesa Estar bien con ella Estar bien con ella Y que la casa Es más, si no se hablan Te lo juro que para mí mucho mejor Yo creo que son Suficientes Las tensiones que tenemos Los momentos difíciles Como para Lo malo es que Lo de ellas Hay pocos momentos Que de verdad Son muy importantes Que queremos disfrutar Porque decimos Son momentos que Para festejar Y estar contentos Como lo es la boda de Marco Como es su cumpleaños Como es mi cumpleaños Las dos Están tan clavadas Y tan montadas En su burro Que les vale gorros Lo que están Causando a los demás Así que déjenme decirles Clarito Se están peleando Por unas estupideces Marca diario De verdad que a mí me duele mucho Que ellas sientan Que su problema Es tan importante Es más importante Que disfrutar la boda de Marco Que disfrutar un cumpleaños Mío Que disfrutar Que disfrutar Y agradecer que están vivas Que de verdad sientan Que es más importante Lo de ellas Que cualquier otro momento Ninguna de las dos Tiene la humildad Para pedir perdón De adeber Será esa la bronca real Que tienen ustedes dos Porque yo no puedo creer Que esto escale Por las chiches Y por el coche Tronar un pleito Es un regalo Que te das a ti Es algo que te das a ti No a la otra persona Porque la vida es muy corta Y la academia más Yo creo Yo al menos Tan me cae bien ella Como me cae bien ella Mejor Está bien que no Todos lo sabemos aquí Y la gente de allá afuera Lo sabe Que no se hablan Que no No importa Pero ya estén ustedes Tranquilas consigo mismas Con ustedes O sea Y con los demás Yo a las dos les sugiero Que Si de verdad Tienen una personalidad Dentro de la casa Que lo sean Eres lo que eres Y te vale Lo que opinen Los demás de ti ¿Dónde? ¿Aquí? Sí Ahí Ok, dale Ok ¿No? Sí, pero pues dale Pues la verdad No se doblen Necesito que hables Lo que quieras Lo que piensas Y lo que sientes Sí me he dejado llevar Por como está Yuri Porque pues no me gusta verla así Y ahí estoy Y ahí estoy Ok, acuérdense de agradecer Esa es la frase de esta semana Agradezcan pregado No aguanto Dice que el que voy a hablar Voy, voy Me quiero ir a la casa Te lo juro No me acusen Porque traigo El ritmo Plagado en mis venas No me acusen No Porque bailo Y muevo Con swing las caderas Porque el ritmo Porque el ritmo sabe rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Del Caribe Yo he venido Pa' que se te olviden las penas Esta isla Dios bendito Donde hay fuego Piel Gente buena Porque el ritmo sabe rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Que se te sube Que se te pegue Que va pa' un lado Que es cita buena Que te enloquece Que te divierte Que el ritmo viene Que tú lo quieres Que lo prefieres Que lo deseas Que lo rompeas Que el ritmo es ritmo Donde tú bailes Donde tú quieras A bailar La música no quiere parar La música no quiere parar Yo soy candela Soy una llamara Yo soy candela Soy una llamara Yo soy candela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela Soy una llamara Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Que cuando siento el ritmo No es tu no Muría la clase Muría la clase Muría la clase Muría la clase Muría logra Muría la clase Esto va a estar en mis números que me hace A mi yo quiero A mi A 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